¿Qué es el estudio de Cine de Animación? 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 Nosotros también realizamos bocetos con documentación de fotografías del personaje porque entonces puede ser más... que se parezca un poco Yo lo hago principios del siglo entonces esta película habla del mundo de los vivos y de los muertos el mundo de los vivos no tiene tanto colorido como el mundo de los muertos parece que sea más bonito vivir el muerto que vivo por ejemplo es un árbol la parte de los vivos pero luego hay unas raíces abajo la parte de los muertos sigue bajo tierra como unas raíces entonces se me ocurrió que luego lo comentamos y creímos que era oportuno de que podían ser unas raíces entrelazadas aquí no se ve pero antes empezaron siendo tres raíces o cuatro depende del grosor de la letra iban entrelazadas que luego aquí acababa como si fuera suegro-tierra y realmente esto caía encima de la tierra y hacía como si la letra al desintegrarse se acumulara abajo pero luego se eliminó porque esto distraía mucho entonces se quedó con esto un poco de... ¿ves? que se desintegraba aquí y nada más pero el origen es esto unas raíces entrelazadas enérgicas o sea una cosa que le diera carácter y luego lo que se creó oportuno es rellenarlas porque quedaban más gráficos todo empieza con una construcción del personaje con formas muy simples con esferas con rombos porque luego a partir de ahí empezamos a dibujar y a sacar los rasgos de... de la cara luego tuvimos que utilizar mucha documentación de la época victoriana que era... fotografías de... de la época de vestidos eso fue un trabajo muy... muy intenso porque no podíamos inventar los... los trajes ni los vestidos mi función principal en esta producción y como escultor para animación yo sería un poco el puente entre el diseño creado aquí en el estudio a luego el trabajo que se hizo en McKinnon & Sanders con prácticamente unos diez escultores que seguían fidedignamente nuestro estilo aquí podemos ver entonces cómo consistía parte de ese trabajo vemos que de una referencia en principio como hemos visto antes de dibujo podíamos pasar a... lo que era la escultura básicamente lo que hacíamos aquí era... procurar que ese estilo que había costado tanto encontrarlo se pudiera mantener en lo máximo hasta el final se crearon hasta unos ochenta personajes para reparto de esta película por tanto conforme se iban creando esas esculturas de esos primeros personajes que ya eran aprobados luego teníamos que ir pensando en en los tamaños en las proporciones y esta es una manera de trabajar que se llama carta comparativa en la cual pues puedes ver cómo va resultando todo ese proceso creativo es aquello que dicen que en creación prácticamente todo está creado lo que hay que tener los ojos abiertos y la documentación necesaria para para aportar tu grano de arena bueno esto sería un boceto previo de lo que fue el personaje luego a ver actualmente estamos trabajando en tres proyectos uno que es para una compañía francesa que se llama Les Armaters que hizo las triplets de Belleville y que van a hacer una película 3D en la que estamos trabajando llevamos unos dos años trabajando y estamos trabajando para dos proyectos americanos uno con la productora Dreamworks y otro con con otra productora tenemos también unos compromisos ya previamente hablados para hacer algún proyecto en Europa y algún proyecto concretamente en España pero es un periodo muy embrionario diríamos que el estudio tiene asegurado el trabajo para los próximos cuatro o cinco años en los que tenemos ya el equipo completo para cada una de estas producciones